Si ustedes son de los afortunados que hoy comienzan sus vacaciones y tienen pensado viajar durante estos días, extremen las precauciones porque recuerden que no circulan solos y que precisamente hoy comienza la primera operación salida de este verano que terminará el domingo. A este respecto el delegado del gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, ha anunciado que se prevén alrededor de 700.000 desplazamientos por nuestras carreteras. En este sentido las fuerzas de seguridad del estado tendrán presencia permanente en las carreteras de nuestra región y se intensificarán los controles de velocidad y alcoholemia. Además recuerden que a partir de hoy ya podrán circular de nuevo a 120 kilómetros lo que no significa que tengan vía libre para pisar el acelerador. Y por cierto todos los arandinos que tengan que circular por la A1 tengan en cuenta que todavía se están realizando obras por lo que se podrían ocasionar algunas retenciones.